A nadie le digas que yo fui tu amante, a nadie le digas que fui tu querer No manches mi nombre con esas palabras, déjame tranquilo, déjame vivir Si una vez te quise, yo nunca lo niego, y a ti te entregaba todo mi querer Hubo ocasiones que creía amarte, creía que en el mundo no había otra mujer Hoy no me arrepiento de haberte querido, guardo tus amores en mi corazón Solo para darnos libertad y olvido, a nadie le digas que yo fui tu amor Hoy no me arrepiento de haberte querido, guardo tus amores en mi corazón Solo para darnos libertad y olvido, a nadie le digas que yo fui tu amor